Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo expresado por los cielos, certificado por dos de espada el sabio y reina de oro horóscopo Virgo de la semana del 20 al 26 de abril del 2020 realmente un horóscopo que vamos a comenzar con ayuda de los cielos se dice Virgo que vaya todo lo que es el placer el buen gusto, el arte, la buena música la alegría, concierto baile, que le sirvan, que le presten apoyo que excitan personas a disposición de usted será la energía que usted desea que habita en usted será la energía con la que realmente usted se conectará y esté ogen de los cielos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un centro, un resort, un centro de relajación, ir a un spa, ir a un buen restaurante, son energías que realmente conjugarán con lo que son sus deseos de que le sirvan, de que le presten apoyo, de que realmente le presten atención. Gracias por ver el video. Se dice que también usted en el amor será capaz de entregarlo todo, detalles, regalos a su pareja, a la persona que desea conquistar, pero también deseando que esa persona sea capaz de conectarse con usted. Gracias por ver el video. Por la alegría. Para de esa manera comprender mejor a su pareja y no cometer errores. Evitar cometer errores a través de la comprensión de su pareja, comprendiendo a su pareja realmente. ¿Qué esperará usted, amigo o amiga de Virgo del 20 al 26 de abril de su pareja? Bueno, usted esperará que realmente su pareja comparta con usted compasión y alegría. que su pareja espere lo mejor de usted, porque realmente usted está dispuesto a darle lo mejor a su pareja. Usted como persona podrá disfrutar de la belleza humana, de un buen cuerpo, un buen físico, realmente actividades como ir al gimnasio podrán estar bastante bien conjugado con usted, con su energía, con su pensamiento y sobre todo con su jovialidad. Bien, amigos, aquí les está apareciendo hoy el diablo. Bien, amigos. Bien. Bien, amigos. Bien. Pero también está apareciendo el Maestro Jesús El Maestro Jesús hoy llega a su vida A decirle Realmente Que Él está de brazos abiertos a usted Que Él está completamente de brazos abiertos a usted Para que usted reflexione desde la energía del amor La energía del amor que le provee el Maestro Jesús Traerá las reflexiones necesarias y suficientes a su vida El Maestro Jesús hoy le indica que la única forma de encontrarse con su salvación personal Es a través de la aceptación de los errores de los demás No significa necesariamente perdonar porque está presente el dolor Pero si aceptar que los demás cometen errores Que realmente su idea Realmente la ventaja que usted tiene es no permitir Que ellos lo vuelvan a dañar Sino detectarlo a tiempo Para mantenerlos a una distancia prudencial Para que no le puedan volver a hacer daño a usted Bien, hoy está apareciendo por aquí La Virgen de Guadalupe Llega el día de hoy La Virgen de Guadalupe a su vida La Virgen de Guadalupe le trae a usted como una energía de elevación espiritual Para que usted estudie Para que usted resuelva los problemas de su vida Los conflictos que tiene Para que entienda las cosas que le quisieron decir muchas personas Y que usted realmente no logró entender Que usted realmente no logró comprender Entonces llega una energía de entendimiento De comprensión de verdad a su vida Por parte de la Virgen de Guadalupe A su existencia terrenal El día de hoy llega el diablo La energía de Satanás Está llegando a su vida Para, de alguna manera El diablo es la energía de destrucción De dolor Que hay en la vida Ya hablamos de la energía de luz De verdad, de vida Que es maestro de su Ahora vamos a hablarle Amiga, amigo de Virgo De la energía de dolor De sufrimiento de su vida Que traerá Satanás Ajá Dice Satanás Que tratará de traer a usted Energía de carencia Carencia económica Faltas económicas Para que usted realmente Se sienta decepcionado en la vida Para que usted sienta que ha trabajado en vano Escasez económica Precariedad económica Para que usted sienta Se sienta cada día más debilitado Y por lo tanto Con desánimo Y con ganas de dejar a un lado Todos aquellos sueños Que ha tenido en su vida Bien, ahora está apareciendo por aquí El nivel espiritual de la numerología Llega la numerología A decirle cuál es el número Para usted en la semana El 20, el 26 de abril Del 2020 Habla del número 9 Pero un número 9 Muy conectado Con las carencias en su hogar Habla de un número 9 Virgo De deterioro de su hogar De carencias en su hogar Pero después de esa carencia También el 9 le trae una esperanza De que usted resurgirá con fuerza Para levantarse Y tomar las acciones correspondientes Tomar las acciones que tenga que Desarrollar para avanzar Para seguir adelante Amén Recuerden amigas, amigos Este fue el horóscopo Virgo Del 20 al 26 de abril Del 2020 Si usted se identifica en su vida Con el número 9 O usted hoy se ha identificado Con esto Este nivel numerológico Este mensaje numerológico Conectado con el número 9 Para su vida Me lo puede hacer saber En la cajita del comentario Del video Y con muchísimo gusto Podremos traer discernimiento Al respecto Recuerden, amigos Este fue el horóscopo de Enrique Estoy cada día para apoyarlos Desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado Y por supuesto Mi cuenta de Instagram AstroCurve Muchas gracias a todos Y todas Muchas bendiciones Amén Gracias a todos 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 Gracias a todos